Yo no tengo maquina Yo ya tengo maquina Tú si tienes maquina Vente con tu maquina Pa' podernos ir Te cuento la maquina Ya valimos maquina Préstame tu maquina El perrocarril Seguimos, seguimos Somos los de la gente Yo ya tengo maquina Tú si tienes maquina Vente con tu maquina Pa' podernos ir Se cuento la maquina Ya valimos maquina Préstame tu maquina El perrocarril Sabor Y para que los siga bailando Llego la ambulancia A solteras y casadas Jovencitas y muchachas En mi canto yo les digo Que disfruten la charanda A solteras y casadas Jovencitas y muchachas En mi canto yo les digo Que disfruten la charanda Así como la bailo yo Así como la bailas tú Así como la baila él A la que bailan las muchachas Esa que formó la rueda Le pusieron la ambulancia Porque levanta de todo Así me dijo Esperanza Esa que formó la rueda Le pusieron la ambulancia Porque levanta de todo Así me dijo Esperanza Así como la bailo yo Así como la bailas tú Así como la baila él A la que baila la ambulancia Esa que baila en la orilla Le pusieron la carreta Porque con cualquier huejala Así me dijo Enriqueta Esa que baila en la orilla Le pusieron la carreta Porque con cualquier huejala Así me dijo Enriqueta Así como la bailo yo Así como la bailas tú Así como la baila él A la que baila la carreta Sabor Tóquenme sabroso muchachos Me pego un dolor Tóquenme sabroso muchachos Me pego un dolor Ay mamita mía Ay mamita mía y caramba Me pego las dos Ay mamita mía y caramba Me pego las dos 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 Y bailando, bailando Pero con la de ese primo Sabor Es sabroso baila mi negra Porque me miro Es sabroso baila mi negra Porque me miro Ay negrita mía y caramba Me pego las dos Ay negrita mía y caramba Me pego las dos 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 Y nos vimos Desde Río Grande, Zacatecas Para todo México y la Unión Americana Somos los de la DC ¡Gracias!